Muchas personas han mencionado que Silvia Pinal está a nada de partir de este mundo, pero esto no solamente lo han pensado periodistas y medios de comunicación, sino también los propios hijos de la actriz. Al parecer ellos ya empezaron a formar equipos para ver quién se queda con el pedazo más grande de la herencia. Hace aproximadamente cuatro años se dio a conocer que la primera actriz ya tenía listo su testamento. La fortuna de Silvia Pinal en este 2022 asciende a poco más de mil millones de pesos. Con esta estratosférica y enorme cifra acumulada, los descendientes de la diva del cine mexicano han empezado a hacer equipos para ver quién obtiene la mayor cantidad de dinero. Existe la posibilidad de que después de que se lea el testamento, ellos no estén de acuerdo. Y ahora sí se pongan unos enfrente de otros. El primer equipo está conformado por Luis Enrique y Alejandra Guzmán. Hasta este momento, el único varón de Silvia Pinal ya se enfocó en administrar los bienes y propiedades de la primera actriz, al igual que las cuentas de su madre. Mientras tanto, en el otro equipo tenemos a Silvia Pasquel, Stephanie Salas y Michelle Salas. Ellas siempre se han mostrado muy reservadas cuando se toca el tema de la herencia de Silvia Pinal, pero ellas aún tienen la esperanza de recibir muchos bienes, propiedades, joyas y dinero. De que Luis Enrique esté enfocado en obtener los bienes de la primera actriz, no hay ninguna duda. De hecho, hace poco se supo que él estaba vendiendo el teatro Silvia Pinal. Y en breve comenzará una larga lista de negocios, porque él quiere gastarse todo el dinero posible para dejar las cuentas de su madre en ceros. Por ejemplo, si Silvia Pasquel hereda la cuenta del banco fulanito de tal, ella se queda con todo ese dinero. ¿Pero qué pasa si antes de heredarlo, Luis Enrique se lo gasta todo? La misma Alejandra Guzmán ha mencionado que Luis Enrique es su hermano favorito, que ella casi no tuvo buena relación con su media hermana, y que sin duda su hermano es con quien mejor se lleva. La división familiar está más que clara. Por esta razón, la misma Silvia Pasquel ha sido muy cuidadosa cuando habla en entrevistas acerca de sus medios hermanos. Por ahora se sabe que Silvia Pasquel está muy enfocada en mantener a su equipo, junto con su hija y su nieta. Si las tres necesitan actuar en contra de Luis Enrique, pues mínimo lo superan en número. Y es que en vida Silvia Pinal ya les dijo que ellas tres sí están incluidas en su testamento, quien prácticamente queda sobrando es Frida Sofía. A pesar de que ha tenido contratiempos con la mayoría de los integrantes de la familia, la querida nieta de Silvia Pinal por supuesto que quiere un pedacito, aunque sea chiquito del pastel. Así que no hay duda de que sí llega a ser posible. Ella se una al equipo de Silvia Pasquel y sus primas. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.